La verdad que tengo el honor de abrir este ciclo que va a constar de 6 presentaciones en vivo y que busca impulsar de alguna forma el trabajo de artistas locales y sobre todo los que tienen composiciones propias, ¿no? Denominado el Sesión BMA Live y que va a ser transmitido por streaming a través de las redes de la Biblioteca Municipal justamente y se va a hacer acá el show en vivo, en la Biblioteca Municipal Sí, ya es una corriente que ya venimos practicando hace rato en Arroyito de mezclar corrientes y actividades diferentes del arte la pintura con la música, con UMI y todo eso y bueno, ahora siguiendo con la iniciativa que tuvieron los chicos de Standard Electric de hacer su show por streaming acá la Casa de la Cultura y el municipio han creído que está buena la idea saliendo desde acá mismo, del corazón de la Biblioteca en vivo y como para impulsar a los artistas y darle la posibilidad a otras bandas y otros solistas que tenemos acá en la ciudad, ¿no? Se está presentando tu disco, imagino Sí, lo voy a aprovechar como una oportunidad más para presentar las canciones de mi disco Volar a Ciegas voy a tocar un par de canciones más nuevas que tengo pero el grueso del show va a ser las canciones del disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!